Como le gusten a Luis Pombiche Cuando yo me esté muriendo Que me traigan mi acordeón A dejarle este merengue De mi propia inspiración Y nos fuimos a Bale Antodito mis amigos Que me tienen recordado De dejarle este merengue Que me quedo bien grabado Don Miguel Ovalerio Merengue Osese no 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 Cuando yo me muera que muchos lloreré Cuando yo me muera muchos lloreré Y que todos mis amigos me lo jodaran Y que todos mis amigos me recordaran Y que todos mis amigos Y que todos mis amigos me recordaran Llévenme a mi tumba que toque tu acordeón Llévenme a mi tumba toque tu acordeón Y que cuando yo me muera En tu corazón Y que cuando yo me muera En tu corazón De tu corazón Y que cuando yo me muera Llévenme a mi tumba Llévenme a mi tumba Ese campeón Ese campeón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, me invito Otra vez Mi compadrito es también la güera Velocidad y precisión Pero bueno, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!